Música 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 Compadre, repítanme el pase Para el gran Martín y el yo Música Música que a nadie le quede duda que mi vida se va a cantar Sabemos que encuentro porque todos sentimos y siempre que estamos juntos, venimos por tenerte solamente el tiempo claro a la noche de mi sueño tengo orgulloso que siento de saber que soy dueño tengo que ser mi amor, así lo grito no siento pero yo solo quiero contar de que soy dueño tengo que ser mi amor, así lo grito no siento que ya no hay que ser la muerte, mi pobreza la cambio y siempre se va y se mete, desde mi zona de pecho porque todos sentimos y siempre se nos deciden que hay que ser mi amor que siempre hay, que siempre hay, que siempre hay que siempre estarás conmigo que la pena se van a matar quiero que comprendas que toda mi vida soy hay que brindas que no sojas eso es la que brinda hay que brindas que no sojas de que tampoco es mi sentido que te tratarás conmigo que la verdad se me recuerda quiero que comprendas que toda mi vida soy Ay, mi vida, es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor